... Agentes de la Guardia Civil del Servicio Marítimo han conseguido la recuperación de 28 fardos de hachís que habían sido arrojados al mar por una embarcación a la que perseguían. El piloto, para evitar ser detenido, se dio a la fuga mientras otro de los ocupantes iba arrojando fardos al objeto de vetar así la actuación de los guardias civiles. En el camino fueron arrojando la droga hasta un total estimado de 800 kilos, que fueron recuperados por el marítimo en dos embarcaciones mientras el piloto del otro barco escapaba hacia aguas marroquíes. El servicio marítimo había detectado la presencia sospechosa de la embarcación, por lo que procedió a perseguirla dando con ella mientras se topaba con la reacción de sus ocupantes que optaron por arrojar los fardos para salvarse así del arresto. ¿Está aquí julio? Está, mira.